Terminan llorando las locas del Prián Imagínense que no las soportan Ni siquiera en otras partes del mundo Pues resulta que hasta el mismísimo Maduro Las hace chillar con esa tremenda humillación Que les sale a dar ¿Quieres saber de qué se trata mi video? Mi información que es de escuchar a tu amiga La Noti Vega Hola que tal mi gente muy bonita como están Yo soy Excel de La Vega de La Noti Vega De igual manera te invito que si te gusta mi video Mi información de el día de hoy Vayas a darme manita arriba Te suscribas aquí en tu canal de tu amiga La Noti Vega Me dejes tus videos y presos comentarios Y me sigas a través de mis mismísimas redes Preciosimas redes sociales Y bueno mi gente muy bonita Preciosa, divina, hermosa ¿Qué les puedo decir? Estamos aquí el día de hoy dando esta video información Y bueno pues aquí hemos sido testigos De cómo estas señoras Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador Se la pasa ayudando a toda esa gente en Acapulco Y todo el rollo Pues estas señoras papaloteando Comiendo pastel Y bueno pues es que no tienen poca madre Y perdónenme por hablar así de fuerte Pero es que hicieron un tremendo show y escándalo Porque el presidente les pidió un apoyo A las diputadas y senadoras De dar pues un pequeño aporte Para ayudar a toda esta gente de Acapulco A lo cual estas señoras Dieron tremendo escándalo Enloquecidas Así como lo escuchan Vamos a ver a continuación Las señoras de los montajes y de los gritos ¿Y saben por qué se pusieron así? Porque la mesa directiva nos solicitó a las senadoras y senadores donar Cinco días de nuestra dieta De nuestro salario Y se pusieron como locas Las fui a grabar Ahorita les muestro Chequen Así se ponen Cuando está hablando Morena Ellas No dejan que nadie hable más que sus gritos Mírenlas Fuera de control Está hablando Mi compañera Mónica De Tabasco Y ellas Resulta que se molestan Porque se les pidieron Cinco días de su dieta De donativo para Guerrero Entonces están fuera de control Las señoras ¿Cómo las ven? Miren Las señoras De los gritos Y la señora De los montajes Todo porque les pidieron donar Cinco días de dieta Se robó el funden Antares se robó el funden Ven a las señoras Las señoras Se robó el funden Sí Se lo robó Ya la vieron ¿Cómo está? Está muy enferma Mírenlas Bueno y es que así se pusieron Como locas Como fieras Las señoras Después de que el presidente Les pidió Pues nada más y nada menos Que su colaboración Y apoyo Para la gente De Guerrero Que la está pasando muy mal En estos momentos Ya que imagínense Gente que ha luchado Por tener su casa Gente que luchó Durante mucho tiempo Para tener negocios A la orilla de la playa Lo perdieron Absolutamente todo A causa de una Catástrofe Pues Del medio ambiente ¿No? Y bueno Pues así salen a criticar A Kenia López Rabadán Lili Tellez Dice por acá Mientras se oponía A donar 5 días De su salario Para los afectados En Guerrero La parista Kenia López Rabadán Vestía un conjunto De más de 28 mil pesos Equivalente a 135 salarios Mínimos En México Y bueno pues es que Las señoras Se llenan la boca De decir Que son tan humildes Y aquí usando Sus vestuarios Carísimos De París Al gobierno Le decimos A la alcaldesa De Acapulco Es usted Una señora Irresponsable A la gobernadora De Guerrero Es usted Una gobernadora Irresponsable Y desde aquí Al gobierno federal Por haberse robado El Fonden Es un gobierno Inhumano Los tres Son gobiernos De Morena Y hoy Déjenme decirles Porque quizá Desde el privilegio Aquí ustedes No saben Pero no hay electricidad En este momento Y desde la madrugada No hay internet En este momento Y desde la madrugada No hay teléfono Y no hay comunicación ¿Cómo se atreven ¿Cómo se atreven? Señoras de Morena Señores de Morena A pedir un voto De confianza Y saben ¿Quiénes son Los que están Más lastimados En Acapulco Guerrero? Son los pobres Esos Esos A los que ustedes Dijeron Iban a defender No No les vamos A dar un voto De confianza Lo que hoy Les exigimos A ustedes Es que Dejen De robarse El dinero De los mexicanos Es que Regresen El Fonden Y que Permitan Que las Y los Acapulqueños Y las Y los mexicanos Todos Puedan salvar Su vida Y su patrimonio Claro A ustedes No les duele Porque viven En el privilegio Mientras hoy Miles de personas Están sufriendo Ustedes aquí Gozando del poder Y López Obrador En Palacio Nacional Y sus hijos Con grandes Y brutales Lujos Y bueno Pues es que Solo se les pidió De su cooperación Y ellas simplemente Se negaron A A cooperar A ayudar A toda esta gente De Guerrero Que hoy Pues Lo está Necesitando Que poca madre Lo que Hicieron Estas locas Del PRIAM Mientras ellas Visiendo sus Lujosos Y carísimos Y costosos Vestuarios Allá Desde el Senado Y bueno De esta manera Dicen Preocuparse Por el país Pero no ayudan A gente De otras ciudades Que descaro De verdad Y bueno Pues Ahora Hasta Nicolás Maduro Sale A darles En su Mauser Con este fuerte Comentario Que salió A hacer ¿Dónde salió A decir? Venezuela expresa Su solaridad Con el pueblo De México Ante daños Ocasionados Por el huracán Y se dice Que Maduro Pues ayudó Ahí a la ocasión Claro Claro que no Claro que no defiendo A Maduro Para nada Yo simplemente Estoy diciendo Que como Estas señoras Que quieren ser Presidentas Y jefas de gobierno Se niegan a ayudar A una ciudad Necesitada Y Nicolás Maduro Que lo califican Como una persona Autoritaria Una persona Mala Una persona Que según Es un Dictador Allá En Allá En Venezuela Y hoy Vienen a A decir Que el presidente No se que Que no se que Cuando ellas son Las que no Quieren apoyar Para nada A Guerrero Y bueno Pues después De este fuerte Comentario Que hizo Maduro Salió a decir Que no puede Entender Cómo Los mismos Mexicanos Que deberían ser Los que Deberían ayudar A Guerrero Se niegan A ayudar Haciendo referencia Nada más Y nada menos Obviamente Que a estas Periodistas Keña López Rabadán Y Lili Tellez Hasta Maduro Sale A darles En Su Mauser Que tremendo A esta gente Lo que está pasando A esta gente Que tremendo Esto Que está Pasando Y bueno Pues déjenme En los comentarios Que es lo que opinan No olviden darle Me gusta a mi video Y no olviden Suscribirse Aquí en su canal Y seguirme En mis redes sociales Soy Xel De la Vega De Naughty Vega De esta manera Maduro Sale a criticar Y a darles En su madre A Keña López Rabadán Y A Lilite Y déjenme En los comentarios Que opinan Esto es demasiado fuerte Los quiero mucho Nos vemos Más al rato